Bueno, pues hay una noticia que tiene que ver con los hermanos Rodríguez Orejuela. La ha publicado la revista Semana, ¿no? Claudia, ¿sale de Semana, sí? Sí, señor. Sale de Semana. La revista Semana que empezó a circular ayer. La revista Semana tiene un confidencial que dice que los hermanos Rodríguez Orejuela van a entregar todo. Hay un acuerdo inminente, dice el artículo. Le voy a leer una parte, señor Kant, del artículo, a ver usted qué sabe. Dice, la familia de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela está a punto de firmar un acuerdo sin antecedentes con la justicia de los Estados Unidos. Entregarán toda su fortuna a cambio de que los dejen en paz. A partir del mes entrante, la vida de la familia de los ex jefes del cartel de Cali cambiará. Un acuerdo que no tiene precedentes en la historia judicial de los Estados Unidos se firmará antes del próximo 7 de septiembre entre el Departamento de Justicia y 29 miembros de la familia. Saldrán de la lista Clinton, sus empresas podrán seguir funcionando normalmente y ellos van a entregar millones de dólares. Hemos consultado con la familia y nos han dicho que esto no es cierto. A lo mejor la familia no lo sabe. Usted que es el abogado de ellos, ¿esto es cierto? Yo represento al señor Rodríguez, Miguel Rodríguez, con los otros abogados que represento la familia y represento a Gilberto Rodríguez. Estamos tratando de hacer un acuerdo universal. En este momento yo no tengo un acuerdo final. En verdad estamos en negociaciones con el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos. Pero en este momento no tenemos un acuerdo. ¿En qué consiste? ¿Nos podría explicar qué quiere decir un acuerdo universal? Yo quiero tener un acuerdo del mundo. En otras palabras, un acuerdo, un acuerdo que tiene muchas partes sobre la situación con personas de la familia de Rodríguez, la situación con Miguel y la situación con Gilberto. Es muy complicado. Estamos trabajando con los oficiales de ambos gobiernos para dos meses. Pero en ese momento no tenemos un acuerdo final. ¿Eso quiere decir, abogado, que el 7 de septiembre no se va a firmar nada? No, no. No es verdad. Tenemos una fecha de juicio en noviembre. Pero no tiene una fecha para presentar un acuerdo. Roy, ¿el acuerdo incluiría la entrega de qué cantidad de dinero? En este momento no parte de este acuerdo es final. No me puedo decir sobre partes de este acuerdo. ¿Es posible al fin un parte estará incluir en el acuerdo o no incluir? No me puede hacer un comentario en un parte particular. ¿Comprende mi español? Sí, lo entiendo perfectamente. Es decir, que no quiere comprometerse usted un comentario sobre si hay o no hay dinero. Pero lo que sí hay es la garantía de que sale la familia y las empresas de la lista Clinton. No hay garantías en este momento. Es algo que yo quiero. Para este momento nada es final. Es decir, es un borrador. Es una propuesta que están ustedes diseñando y de la que todavía no hay respuesta de las autoridades norteamericanas. Es parte de mis negociaciones. Para este momento nada, nada es final. Señor Roy, ¿qué tiene que ver con esto la situación de William? Yo no sé. William es... William participó por su... Por suyo. You know, by himself. No participé en un acuerdo del mundo. Solamente trabajar un acuerdo para William solamente. So, William no es parte de esas negociaciones. Abogado, en el caso de que este acuerdo se llegara a concretar, el acuerdo de la entrega de bienes de las familias de Miguel y de Gilberto, ¿esto de alguna manera beneficiaría a su defendido en relación con la condena que recibiría por parte de la justicia de Estados Unidos? Yo no entiendo, por favor, otra lección para mí. No, muy fácil. Si se logra el acuerdo, ¿cambia el número de años de cárcel de Miguel en Estados Unidos? Bueno, es muy importante al gobierno de los Estados Unidos a recibir tiempo en cárcel. ¿Cuántas en este momento? Yo no sé. El gobierno tiene una posición. Para este momento nada es final. ¿Usted cree que algún día Miguel Rodríguez y Gilberto Rodríguez van a salir de la cárcel? Es posible. Es, 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 para seguro yo no sé. El fiscal en este momento no quiere los hermanos a salir casal para sus vivos. Pero nada es final en este momento. Es una posición de los fiscales como una condición para las otras partes de las negociaciones. ¿Comprende? Sí, señor. La revista Semana, que publica esta noticia, dice que William accedió a la pérdida legal de su derecho, título e interés en todas las entidades comerciales de los Rodríguez Orejuela en Colombia. Esas propiedades tienen un avalúo comercial de 300 millones de dólares. A cambio, recibió beneficios. Fue recluido en un sitio especial. Su esposa tiene visa. Su suegra tiene visa. Sus hijas tienen visa. Y tiene un tratamiento especial médico para un problema renal. Estos números, es los números del fiscal. Yo no sé si esta información es muy vieja o es una calculación con acúrate. Sí, no sabe si es un cálculo preciso. Es una... Es las cifras que tiene el fiscal en su escritorio, pero no sabe si es un cálculo preciso. Sí, yo no sé. Abogado, la revista Semana dice también que la vicefiscal Mary Lee Warren y el fiscal del Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta, serían quienes firmarían ese acuerdo. ¿Eso es cierto? Ambos partes de estas negociaciones envolvieron el gobierno o el fiscal de Colombia y el fiscal de los Estados Unidos. Entonces, en este momento, estamos... Tienen conversaciones con ambas partes. Sí. Abogado, pero no entiendo una cosa. ¿Ese arreglo se hace antes de ir a juicio o se hace en el juicio, en noviembre? A este momento tenemos una fecha de juicio. Yo espero, si tenemos a tener un acuerdo final, me puedo presentar al juez un acuerdo final antes de la fecha de juicio. Sí. Pero repito, esto no va a pasar el 7 de septiembre. No, no, nada de septiembre. No hay una fecha definida para un acuerdo. Si hay un acuerdo, es necesario presentar el acuerdo en escrito antes de la fecha del juicio. En ese momento, el juicio es en noviembre. Expertos de allá y acá, pues el abogado de los hermanos Rodríguez Orejuela. Hoy se suscribiría finalmente un acuerdo con la familia Rodríguez Orejuela en los Estados Unidos. El abogado de los hermanos Rodríguez Orejuela es Marcos... David Marcos. David Marcos. David, good morning. Good morning, how are you? Preguntémosle si hoy finalmente se llega al acuerdo. David, ¿hay un acuerdo hoy entre los hermanos Rodríguez y la justicia americana? Sí, habrá un acuerdo hoy en las 10.15. Sí, sí, Félix. Hoy se llegará a un acuerdo a las 10.15 de la mañana hora de Miami, habrá un acuerdo con la justicia norteamericana. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Puedes decirnos algunos detalles sobre este acuerdo? Pues, en términos muy generales, Félix, los hermanos Rodríguez Orejuela se declararán culpables de los cargos que se les imputan y, de esta manera, librarán a sus familiares de cualquier cargo que se pueda presentar contra ellos y, además, los salvarán económicamente, nos dice el abogado. ¿Cuánto tiempo van a estar los hermanos Rodríguez Orejuela en la cárcel? ¿Cuánto tiempo van a estar los hermanos Rodríguez Orejuela en la cárcel? ¿Cuánto tiempo van a estar en la cárcel? Son hombres viejos, sin embargo, van a tener que servir el resto de sus vidas en la cárcel. Están haciendo esto porque quieren aceptar la responsabilidad y también quieren salvar a su familia. Es cadena perpetua. Nos dice que lo están haciendo por su familia, por salvarlos económicamente y salvar a su familia y por eso lo están haciendo, pero es una sentencia de cadena perpetua. ¿Las condiciones de reclusión, con el noticia, va a ser cadena perpetua, pero van a tener alguna consideración en el censo de reclusión al que sean llevados? Ah, attorney Marcus, it's going to be a life, that's clear, but are there going to be any special conditions in terms of their, where they're going to be and the general conditions of how they're going to be? Well, everybody's working very hard to make sure that they're able to live in a dignified and honorable way for the rest of their lives, and we're thankful that the government is helping us accomplish that goal. Bueno, están trabajando precisamente en eso, Félix, en lograr como parte del acuerdo unas condiciones, digámoslo así, más ligeras, unas condiciones favorables en la prisión en donde servirán esta sentencia, en donde pagarán esta sentencia. ¿Las empresas de los Rodríguez Orejuela que están en la llamada lista Clinton, ¿saldrían de esa lista? The companies of the Rodríguez Orejuela brothers, the ones that are in this famous list, the Clinton list, will they come out of the list? No, the companies, the Rodríguez's will not be keeping the companies, will not be keeping the companies. No, lo que van a hacer es que los Rodríguez no van a seguir siendo dueños de esas compañías. Andrés, cuando el abogado dice que van a pasar el resto de sus vidas allí, lo que quiere decir no es que se van a someter a una cadena perpetua, sino que la condena es tan alta que ya por la edad de ellos significaría que prácticamente morirían en la cárcel. Attorney, cuando estás hablando, para ser claros aquí, cuando estás hablando de servir el resto de sus vidas en la prisión, no estás hablando de una sentencia de vida, es porque de su edad que piensas que van a ser el resto de su vida allí. Eso es correcto, estamos acordando de una sentencia de 30 años. Es correcto y la aclaración, son 30 años la sentencia, por su edad, pues se cree que pasarán el resto de la vida en la cárcel. Andrés, bajo el acuerdo, los Rodríguez y su orejuela se declararían culpables a cambio de garantías de que seis familiares no serán acusados de obstruir la justicia y el lavado de dinero. ¿Cuáles son estos seis familiares? We know that in the agreement they're going to save six of their family members. Could you tell us who they are? Well, right now I don't want to get into specifics. At 10.15, everything will be made public. And I just wanted to tell everybody that's listening that the Rodriguez is, one of the main conditions is that they are not cooperating against anyone, no colaborar. They are doing it the old-fashioned way, and they're accepting responsibility without cooperating against anybody. But all the specifics will be told after 10.15. En este momento no quiere dar detalles al respecto. Después de las 10 y cuarto en Miami, después de la audiencia, se sabrán todos los detalles. Lo único que él quiere decir es que los hermanos Rodríguez y su orejuela lo están haciendo esto como un gesto hacia su familia, salvar a sus parientes de cualquier cargo. Y es por eso que lo están haciendo, los detalles después de la audiencia. ¿El acuerdo incluye a William Rodríguez-Sabadía, que se entregó a las autoridades de los Estados Unidos, y está también siendo procesado? En este acuerdo, ¿es William Rodríguez-Sabadía, su hijo, incluido? Él también ha dado a la justicia americana. ¿Es incluido en algún modo en este acuerdo? No, este acuerdo no tiene nada que ver con William. Y, de nuevo, Ishmael, solo quiero hacer claro a todos los que están escuchando que los hermanos Rodríguez-Sabadía no estarán cooperando contra nadie. No están enganchando a nadie. No están enganchando a nadie. No harían nada que ver con nadie. No harían nada que ver con nadie. Y eso fue, you know, sus dos preocupaciones fueron su familia y no cooperar contra nadie. No, William no tiene nada que ver en este acuerdo, y además nos aclara que, pues él quiere dejar muy claro que los hermanos Rodríguez-Sabadía no, como parte de este acuerdo, no van a cooperar en delatar a nadie, en hablar de nadie, en acusar a nadie. Simplemente se van a aclarar culpados y van a, para que sus parientes no sean culpados, pero no van a acusar a nadie ni declarar en contra de nadie. Abogado Marcus, luego de la audiencia del día de hoy, a las 10 y 15 horas de Estados Unidos, ¿a dónde serán llevados los hermanos Rodríguez-Sorajuela? ¿Se sabe a qué penitenciaría de los Estados Unidos? Después de la audiencia lo sabremos, ellos están trabajando para lograr un sitio de reclusión que ellos quieren, pero no puede decirnos por ahora los detalles. ¿El acuerdo incluye la posibilidad de residencia para los familiares de los Rodríguez-Sorajuela en los Estados Unidos? ¿El acuerdo incluye la posibilidad de una residencia en los Estados Unidos para los miembros de la familia de Rodríguez-Sorajuela? No de residencia, Félix, pero incluye una garantía de visas para que los puedan ir a visitar. Andrés, pregúntale por favor al abogado David Marcus, ¿cuándo fue la última vez que vio a su cliente Gilberto Rodríguez-Sorajuela y cómo lo ha visto de salud, de ánimos? Estuvo ocho horas con él ayer preparando precisamente la audiencia de hoy y todo lo que sucedería el día de hoy. Un hombre, nos dice un hombre muy fuerte, muy digno y le parece una persona completamente respetable. Y me gustaría agradecer a todos por la entrevista esta mañana. Sin embargo, tengo que ir a la corte. Sí, última pregunta, atr. La última pregunta. ¿El acuerdo incluye entrega de dinero y de propiedades y por qué monto? ¿El acuerdo incluye la entrega de propiedades y dinero? Y si así, ¿cuánto será? Bueno, el acuerdo, hay un acuerdo con 28 miembros de familia que se va a hacer publico a 10.15 y podemos todos hablar sobre eso después de ese punto. Infortunadamente, no puedo entrar en los detalles de ahora mismo. No nos puede contar los detalles, Félix, pero el acuerdo incluye... Sí, dice, hay un acuerdo con 28 miembros de la familia, pero no aclaro si hay plata y compañías. Pero sin que nos diga el monto, sí hay acuerdo en ese sentido. Attorney, sin decir cualquier cantidad o algo, hay un acuerdo en términos de dinero y compañías. Bueno, no hay nada final sobre cuánto dinero, pero hay un acuerdo sobre la procedura con la familia que vamos a hablar sobre a 10.15. Sí, no hay un acuerdo en cuanto a la cantidad, pero sí hay un acuerdo con la familia que sabremos... Estamos un poco confundidos. Nos están diciendo que han sido movidos los hermanos Rodríguez Orejuela, aparentemente inicialmente a Atlanta, luego irían a Oklahoma, luego a Pensilmania. ¿El abogado, Marcos, qué sabe de ellos? Attorney, we're a little bit confused because we've heard or they've told us that the Rodríguez Orejuela brothers are going to be moved initially to Atlanta, then Oklahoma, perhaps Pennsylvania. What can you tell us about this? Unfortunately, this is the normal course for all federal prisoners. They've been designated to Philadelphia, to Pennsylvania, but to get there, they have to travel all around the country before they can end up where they're going to be serving their sentence. So they're going to be serving their sentence in Pennsylvania, but they have to travel all around the country to get there. Blue nos dice que este es el procedimiento normal en el caso de este tipo de sentencias. Ellos han sido asignados para servir su sentencia en Pensilvania, pero deben hacer este paso por Atlanta, por Oklahoma, dar una vuelta, nos dice, a veces se da una vuelta incluso por el país completo antes de llegar al sitio donde finalmente son recluidos para cumplir su sentencia. Sí, quiero preguntarle a la voz si los abogados siempre están informados de los movimientos. Attorney, the lawyers, the attorneys are always informed about this movement. Well, they haven't told us exactly what the movement's going to be, but from my experience, I know that this is always the way it happens. They always travel from Atlanta to Oklahoma and then to wherever they're going to finally serve their sentence. This is just, unfortunately, if you don't get a direct flight when you're traveling with the Bureau of Prisons. But they always tell the lawyers about this movement and when they're going to happen. No, we don't know specifically when or where they're going to go. We just know where they're going to end up. We've been told they're going to end up in Philadelphia, in Pennsylvania. Pennsylvania, pues esa es la noticia. Es que hoy la familia no sabe dónde están y el mismo abogado lo está diciendo, Andrés. Los abogados tampoco saben. Ellos saben que el final será Pennsylvania, pero en este momento no saben dónde está. Pues uno se pregunta, ¿por qué Pennsylvania? ¿La razón de Pennsylvania? ¿Eso es una suerte? ¿Es un acuerdo que se hace con ellos? ¿O es por el tipo de cárcel de seguridad mediana que la más conveniente está en Pennsylvania? Attorney, ¿por qué Pennsylvania? ¿Es porque de la facilidad o porque del tipo de prisionero? ¿Por qué exactamente Pennsylvania? Bueno, eso es, infortunadamente, no hasta la ley de defensa o hasta los abogados. Esa decisión fue realizada por el sistema de prisión y todavía estamos intentando luchar con el sistema de prisión para volver a Florida. Nos gustaría que aquí en Florida es caliente y es fácil para su familia verlos. Así que todavía estamos tratando con ese tema de tratar de volver a Florida. Él no sabe el por qué de esta decisión. Desafortunadamente, no depende ni del fiscal ni de los abogados. Es del sistema penitenciario norteamericano de quien depende de esta decisión. Él está tratando, están dando la pelea para que puedan regresar a la Florida donde obviamente el clima es mucho más agradable y es mucho más fácil para su familia poder visitarlos. ¿Y esto precisamente no rompe los acuerdos que se habían llegado? ¿Si todo este proceso fue finalmente una negociación donde ellos admitieron la culpa, se entregaron bienes, ¿esto no rompe los acuerdos? Attorney, siendo todo esto parte de un negocio, ¿no es esta parte como rompe el negocio? ¿El hecho de que no van a quedar en Florida? Bueno, todavía estamos haciendo todo lo que podemos para que ellos en Florida y me gustaría no discutirlo ahora mismo porque no sabemos exactamente qué va a pasar. Ahora mismo están dirigiendo a Pensilvania y estamos tratando de volver aquí a Florida. Sí, en el momento no quiere comentar mucho sobre esto, Félix, pero están dando la pelea, están haciendo todo lo posible para que ellos puedan regresar y ser recluidos en Florida donde estaban. Realmente lo único que saben es que en este momento van a Pensilvania. Pensilvania. Andrés, ¿a ellos los mueven por avión o por carretera? ¿Están movidos por avión o por las calles? No, se movieron por avión. Sí, por avión. Pero, volviendo a mi pregunta, ¿eso quiere decir que sí se rompieron los acuerdos? Attorney, back to the question before, ¿esto significa que el deal fue rompido en ese aspecto? Bueno, no estoy dispuesto a ir tan lejos y decir que el deal fue rompido porque todos están tratando de encontrar en Florida y los prostitutores están tratando de encontrar ese deal. Estamos tratando de encontrar a todos que vivan hasta el final del deal. No estamos diciendo eso todavía. Vamos a ver y ver qué va a suceder. Sí, todavía no quiere ir tan lejos como decir que el pacto o que el acuerdo no se cumplió. Están tratando y tratando de llevarlos a la Florida y tratando de que el acuerdo se cumpla a cabalidad. ¿Nos podría confirmar en una noticia que dimos esta mañana y es que a William Rodríguez, el hijo de Miguel Rodríguez, le rebajaron de 21 años a 5 años su condena? Sí, es correcto y la confirma. La confirma. Esta primicia de la W ha tenido distintas lecturas también en la familia. ¿Cuál es la razón técnica para esa rebaja? ¿Cuál es la razón técnica para esa reducción en su sentencia? Bueno, el señor Rodríguez ayudó al gobierno y el gobierno ha aprobado la moción para reducir su sentencia. Pero eso es Gilberto Miguel. No, eso no es parte de nuestro endo del caso. Deberías hablar con el abogado y los prosecucionistas sobre eso. Sí, dice, él ayudó al gobierno de los Estados Unidos y el gobierno pidió esta reducción de la sentencia y se la otorgaron. Para los detalles tendríamos que hablar con el abogado de William. Es una reducción muy grande, Andrés. De 21 a 5 años en un caso de narcotráfico, sobre todo con los nombres Rodríguez Orejuela de por medio, es una rebaja considerable. Teniendo en cuenta lo que el mismo abogado dice al final, es que no tiene que ver con Gilberto ni con Miguel. Eso quiere decir entonces que William ayudó o colaboró con la justicia norteamericana en otros casos. Sí, no. Él no quiere dar ningún comentario y vamos a ir al abogado de William. Creo que en eso tiene razón. Estamos hablando con la persona equivocada. Pero también dice que lo que dijimos no era exacto. Es decir, que los casos son separados, ¿no, Andrés? Attorney, so, to be clear and to leave this thing clear, the cases are totally separate cases and William's reduction has nothing to do with the case of the Rodríguez Orejuela brothers. but, but, well, all I can say is that the reason for William's sentence reduction, you should speak to William's lawyer. I can tell you this, that Gilberto and Miguel have not cooperated with the government and are not seeking any reductions of their sentence. So, but for, as for William, I think you all should speak to William's lawyer. We'll do it that way. Thank you very much, Mr. Marcos. Thank you very much. Él insiste en que no debemos buscar una respuesta en él que no vamos a conseguir. Pues a los abogados les preguntamos y le preguntábamos al abogado de los hermanos Rodríguez Orejuelas cómo podría beneficiar este acuerdo a William Rodríguez Abadía que también se encuentra en la cárcel. Pues le vamos a preguntar a su abogado Humberto Domínguez. Abogado, buenos días. Buenos días, señor. Abogado, ¿qué relación tiene el acuerdo al que llegan hoy los hermanos Rodríguez Orejuela con el caso de su defendido? Bueno, en el sentido si vamos a ver historialmente el que empezó el proceso todo eso de cercanía con la fiscalía norteamericana fue William, ¿no? Y en sí este acuerdo histórico es parte de lo que deseaba William que era una paz para su familia que quiere mucho. pero en términos prácticos ¿cómo puede beneficiar a su defendido? Bueno, el gobierno obviamente habiendo llegado a un acuerdo con William primero va a tomar en cuenta eso y va después buscar una rebaja para él en la sentencia de él. ¿En este momento en qué circunstancia se encuentra William Rodríguez? Bueno, William está en el momento ahora ya está sentenciado y ahora está esperando resolución de este caso de esta causa para él entonces recibir su rebaja. ¿Y usted esperaría que su defendido porque hablábamos sobre los hermanos Rodríguez Orejuela y quedaba claro que ellos van a morir en la cárcel por el tiempo de condena que van a recibir? Exactamente. En el caso de su defendido usted espera que en cuánto tiempo quede libre? Como siempre yo nunca he comentado sobre qué tipo rebaja va a recibir porque esa decisión es el juez Moreno y de respeto a él no hago comentarios sobre ese tema pero sí esperamos que sea una rebaja sustancial y una rebaja grande sobre la asistencia que le portó al gobierno. Abogado hay algo en las ocasiones anteriores cuando hablamos con usted usted nos decía que parte de la circunstancia que se daba con William es que él iba a declarar en el juicio contra su papá y su tío y que eso si era necesario en este caso como ya hay un acuerdo entre los hermanos Rodríguez Orejuela esa declaración no se va a dar pero entonces como no se da esa declaración cómo se puede hacer el acuerdo con su defendido porque le dan como vamos a decir el crédito de haber llegado a este acuerdo porque la ayuda de él llegó a que se pudo hacer el acuerdo es casi lo mismo y sin tener que haber ido a corte y sin tener que haber formado una tragedia entre familias sino buscar una solución que ayude a los primos y a los hermanos de él que él tiene con todo su corazón abogado bajo este acuerdo los hermanos Rodríguez Orejuela se estarían declarando culpable a cambio de garantía de 6 de sus familiares pero el gobierno de los Estados Unidos también hace una aclaración a otros 28 familiares ¿por qué esta división? unos 6 y otros 28 la división simplemente es porque en relación a algunos de ellos han tomado medidas para darle más protecciones porque han sido personas más vinculadas dentro del proceso vamos a decir o estando más involucradas en todo lo que es el proceso del padre y el tío entonces para dar protección adicional a esas personas se separan individualmente entonces nosotros son simplemente personas que están en lo que se llama la lista Clinton que para poder sacar a esa persona de esa lista basado en varias cosas que sucedan entonces denombran a estas personas Abogado ¿cuál es la explicación para que su cliente haya logrado una rebaja tan considerable de 21 a 5 años en su condena? Bueno tuvo mucho que ver con los esfuerzos de él en relación con su familia y todo lo que hizo William en el sentido de lo que trajo el caso y básicamente la relación que se tuvo establecer con el gobierno de los Estados Unidos Abogado en esa colaboración con las autoridades norteamericanas ¿hay algo que tenga que ver con su tío y con su padre? ¿él terminó delatando a su tío y a su padre? Bueno el acuerdo de él era ayudar si llegaba a eso el papá y el tío al final llegaron a un acuerdo con el gobierno pero como no se tuvo que hacer pero le tomaron en consideración esa ayuda y simplemente fue eso lo que hizo William ¿pero si la ayuda no se produjo ¿por qué se produce la reducción? Porque aunque no se tenga que haber hecho él estaba dispuesto a hacerlo entonces cuando ellos entran a un acuerdo ¿me entiende? ya entonces le tienen que dar ese crédito le tienen que dar esa reducción tomando en consideración los esfuerzos entendiendo entendiendo eso abogado pero también mirando que es una rebaja muy grande la que usted ha conseguido para su defendido pero la había cantado él desde la primera vez que hablamos con él pero ¿hay algo más allá de esa intención que él tuvo de testificar contra su padre y su tío? No señor no simplemente si ustedes se acuerdan William se entregó solo tienen que tomar en consideración eso el juez le dio mucho peso a eso se entregó solo voluntariamente vino hizo todo lo que él pudo por ellos asistió en relación a lo que necesitaba el gobierno con el papá y el tío y no fue fácil el juez tomó en consideración lo difícil que fue tomar esa decisión de estar en libertad y entregarse para ayudar al gobierno y le dio un crédito debido a los esfuerzos de él sí abogado 21 años a 5 años con buena conducta con trabajos con estudio no sé qué otros beneficios en los 5 años se siguen bajando podrían ser 5 años o menos estamos casi seguros que van a ser 4 de esos 5 que se hace físicos más o menos sí señor abogado es un no sé desde afuera se ve así usted me corrige es un es un gran éxito la gestión nosotros consideramos que sí fue un gran éxito espectacular exactamente fue un éxito bien 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 bueno el cliente está muy satisfecho con lo que se pudo lograr y igual que yo y eso se puso en las manos del juez y el juez fue el que determinó esta rebaja abogado y esos 4 años en qué tipo de centro de reclusión él va él cualifica para un centro de seguridad mínima va a tener seguramente un sitio donde tenga bastante libertad porque ya a bajar los años baja el tipo de reclusión que va a tener él si es decir que estará en una prisión de mediana seguridad no menos menos si un low un low es una prisión en donde tiene comunicaciones donde tiene televisión donde tiene deportes donde tiene estudio si claro todo si y oportunidad de trabajar y todo y desarrollarse como persona y también de estar en contacto con su familia si claro si y visa para su familia eso está trabajando ahora exactamente incluso para ese trabajo él puede salir de la cárcel y volver a la cárcel no inicialmente hay algunos de los trabajos en la prisión depende depende porque hay algunos que le dan trabajos por ejemplo haciendo recogiendo cosas para la cárcel en camión y cosas así pero yo no creo que ese sea el tipo de trabajo que escogería William sino sería él es una persona que le gusta estudiar entonces usted sabe que él es abogado y seguro que va a obtener algo donde puede ayudar a otros presos si eso le quería preguntar tengo entendido que él tiene una formación profesional importante su formación profesional fue en los Estados Unidos no William no no eso es un rumor que existía pero no si decían que había estudiado en Harvard pero eso no es así no no es correcto si abogado finalmente quería preguntarle si usted sabe algo no sé qué tan enterado usted de la movilización del padre de William y de su tío de Gilberto nos acaba de confirmar el abogado Marcos que efectivamente los están moviendo por los Estados Unidos los están moviendo por varias ciudades para llegar finalmente a Pensilvania en donde sería el lugar de reclusión de ellos eso para usted es un rompimiento del acuerdo con las autoridades es decir hacía parte del arreglo de los hermanos Rodríguez Orejuela permanecer en la Florida era bueno el arreglo de él decía que el gobierno iba a hacer una recomendación fuerte en relación a donde iban a estar ellos se hizo pero desafortunadamente el BOP no estuvo de acuerdo con eso y lo han puesto en otro sitio todavía se está trabajando en ese tema eso no se ha finalizado porque usted sabe que es una cosa transitoria donde vayan las personas y eso se puede llegar a lograr que se pueda arreglar ese problema lo mismo separarlos que hacía también como una condición de ellos que querían estar juntos hay uno que no tiene muy buena salud entonces querían acompañarse también los podrían separar si quisieran sí y eventualmente se va a seguir trabajando para lograr que se cumpla con todos los requisitos de este ese acuerdo aunque el acuerdo no está como se puede decir que el acuerdo era una recomendación ¿me entienden? pero esa recomendación se puede seguir elaborando para tratar de lograr lo que necesitaban ellos lo que quieren ellos que está junto y estar lo más cerca a la Florida que sea posible es decir era una recomendación como usted dice pero no era obligatorio cumplirla no era obligatorio porque el gobierno la fiscalía no puede darle orden específica al buro de prisión abogado muchas gracias por atendernos y una feliz mañana como no ah perdón una inquietud ¿es usted abogado también de ellos? no no yo soy abogado de William solamente solamente de William sí bueno pero creo que lo llamarán muy pronto bueno gracias abogado muchas gracias pues imagínese Alberto si no lo van a llamar logra 21 años a 5 la reducción que serán 4 además en condiciones de una cárcel low es decir de baja seguridad no es un campeón pues quedó muy bien 4 años pero bien confirmamos toda la información Alberto que era lo interesante no increíble es una prueba desde el punto de vista profesional sí creo que ese abogado va a recibir muchas llamadas muchas llamadas muchas llamadas